A. Umbral. Podcast. Bienvenido a los Talatolks. Por Eduardo Talavéz. Bienvenidos, bienvenidos a otro Talatolks, a otro podcast de esta serie de este año que estamos haciendo mucha continuidad, uno cada dos semanas. Y hoy seguimos con el sector del mundo de la bicicleta. Traigo a una persona, bueno, que seguro que os va a parecer muy interesante. Es probable que no lo conozcáis directamente, pero que os suene la marca. Y nada, os traigo a, bueno, a José Manuel Urrech, en este caso, su apellido, y es el creador de la marca de Birklon, una marca de ropa que también se personaliza. Y quiero que le conozcáis porque, bueno, tiene una visión muy interesante de este mundillo. Y además, en sí, creo que la marca, pues bueno, tiene cositas también muy interesantes que nos puedes aportar. Así que nada, bienvenido, José. Muchas gracias. Gracias por tenernos y gracias por mover el sector también, que eso está muy bien. Yo creo que es verdad, y ahora entraremos un poco en materia, creo que habría que moverlo en varias direcciones. Pero bueno, tú también, es verdad que tu faceta grave, tu faceta mountain biker, rutero, eso está bien, eso está bien. No es de repente es como que eres una cosa y todo lo demás no vale para nada, ¿no? O sea que... No, no, no. Y que por cierto, que por cierto es Urrech. Urrech. No Urrech, pero vamos, sí. Ah, bueno. Sí, es cierto, porque es una sola R. Buen detalle, buen detalle. Tu apellido siempre me ha costado, así que... Vale, perfecto. Pues bueno, lo primero, cuéntanos un poquito tú, ¿vale? Al final, quién eres, un poco dónde vienes. Y también háblanos de Birklon, ¿no? De cómo surge un poco esta marca de ropa, que ahora veremos que tiene sus peculiaridades. Sí. A ver, esto viene... Yo estaba compitiendo en bici de montaña en el 90 y tantos. Yo estuve compitiendo... Antes estuve compitiendo en windsurf, lo que se llamaba fanboard en aquel momento, luego raceboard, luego mountain bike. Y era el momento bonito del mountain bike, el coronas y toda aquella historia, cuando vino la Copa del Mundo. Y es verdad que fue divertidísimo. Y en ese momento estaba compitiendo junto con otros amigos. Y, a ver, yo llevo montando en bici casi desde que nací. Con 13 años, mi padre y yo, yo vivía en el escorial. Y loco mi padre, yo era un chico con 13 años. Y nos fuimos desde el escorial a la manga en bici. Por las carreteras, estábamos hablando de aquellas carreteras del ochenta y tantos, sin hacer los camiones, alforjas. Una aventura bestial, ¿no? Pero 13 años. Mis hijos tienen 15, 13 y llevo... ¿Todo por asfalto? ¿Eso fue todo por asfalto? Todo por asfalto. O sea, a ver, para hacer aquello es un poco para que también un poco ver la trayectoria, ¿no? Yo llevaba montando en bici en la Sierra de Madrid por todo el asfalto de la Sierra de Madrid, pues desde que tenía siete años. Pues salía con mi padre todos los fines de semana y el choricito aquí y tal, 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 ¿no? Pero era un niño, niño. Y ha cambiado mucho el pedalear de aquellos años al pedalear de ahora, ¿no? Pero bueno, voy un poco a cómo sucede toda esta historia. Entonces es verdad que en aquel momento estábamos compitiendo en bici de montaña y yo como ciclista, vamos a decir, de cierta trayectoria tenía mis preferencias. Y recuerdo que nos patrocinaba una marca al equipo Fox, que ya dejó de existir hace mucho tiempo, de ropa personalizada. No Fox la americana, sino una Fox española, ¿vale? Y recuerdo que a mí no me gustaban los tirantes, siempre odiaba a los tirantes y hablé con ellos para ver si se podía hacer una adaptación y demás y me dijeron que sota caballo rey, ¿no? Entonces yo me los corté, me hice... Empecé a hacer como una especie de investigación en hacerme yo un modelo ad hoc para mí, ¿no? Total, que lo vemos con los amigos, oye, pues yo quiero uno, esto mola, ta, 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 ¿no? Entonces al final hicimos ropa para el equipo y en un momento determinado dijimos, oye, ¿y por qué no damos un paso adelante, no? Como surgen muchas veces estas cosas. O sea, pero esa primera ropa que hicisteis personalizada la hicisteis vosotros, así tal cual. Bueno, yo hice, yo con una máquina de coser, cogí una máquina de coser que había por casa, tal, y me empecé a hacer, bueno, hay prototipos por ahí de entonces, ¿no? A ver, yo siempre he sido muy persona de manitas, yo soy diseñador, diseñador industrial como profesión, ¿no? Que realmente los diseñadores industriales lo que hacemos es resolver problemas de diseño industrial. Todo lo que pasa por la industria hay que resolver los problemas de diseño. Bueno, total, que ahí nos metimos y entonces creamos una marca que se llamaba Noelle, que era la juxtaposición de new y de old, la experiencia del pasado junto con el futuro, tal, tal, tal. Y era demasiado moderna. Cuando digo moderna es que casi aquella ropa del 90 y muchos, 2000, era la ropa de ahora. O sea, estéticamente era la ropa de ahora. Colores lisos, o sea, éramos, yo había vivido en Estados Unidos, tenía también una, como otra perspectiva gráfica y visual, ¿no? Y recuerdo que uno de los problemas que tuvimos es que fuimos un poco demasiado sosos. Es que era otra época, ¿eh? Se llevaba otro tipo de mayores. Era otra época, claro. Era todo purrí de colores y cuanto más cosas mejor, tal, 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 ¿no? Total, que aquel Noelle que empezó por la parte técnica y aparte esta estética que te digo, es donde surgió el IRS, el Intelligent Retention System, porque yo no me gustaban los tirantes, entonces me inventé unos enganchitos para enganchar el culo con el mayot. Claro, porque explica un poco qué es el IRS, porque lo seguís metiendo dentro de vuestros mayot, obviamente, de manera más optimizada y demás, pero explica así muy por encima un poco qué es. El criterio, vamos a ver, esto es un criterio mío de diseño, ¿no? Realmente no tiene mucho sentido los tirantes, per se, porque dices, bueno, vamos a ver, esto es una cosa que nos ponemos ahí de licra abajo y se cae. Entonces, para que no se caiga, pues vamos a, como yo decía, hay que poner alfileres por todos lados, ¿no? Dices, bueno, pues unos alfileres son los tirantes. Otros alfileres eran, en aquel momento, las bandas de silicona que apretaran ahí para que no se moviera. Bueno, diseña bien el culote, o sea, hace un buen patronaje y entonces a lo mejor no necesitas tantos alfileres, ¿no? Entonces, realmente, el criterio fue diseñar, hacer un buen patrón y entonces no necesitar tantas sujecciones. Pero sí que dijimos, mira, pues la sujección entre la parte de atrás, el cuerpo cuando dobla, digamos que la bisagra está en la espalda. Con lo cual, cuando tú doblas hacia adelante, la parte delantera, digamos, se comprime toda la zona de la barriga, pero la parte de atrás tiende a extenderse. Con lo cual, siempre hay una pequeña extensión del cuerpo. Entonces, es muy fácil que dejes la zona lumbar al aire. Estamos hablando también de otra época, que los mayotes eran mucho más largos, que utilizábamos los bolsillos. Ahora no se utiliza los bolsillos. También éramos gente menos flexible de lo que sois ahora. Ahora vosotros podéis meteros la mano ahí atrás casi en el homoplato, que dices, pero es una barbaridad, ¿no? Entonces, es verdad que todo aquello, por eso digo que fue un approach técnico de resolver patronaje y yo recuerdo que en aquel momento ya sí que me junté con patronistas y demás, y entonces todo el mundo del patronaje te decía, no, bueno, pues es que el modelo de pasarela, yo digo, no, 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 si esto no es pasarela. O sea, aquí vamos con las escápulas desplazadas hacia adelante, llevas esta, no, 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 pero camisería. Digo que no, no, que esto no es camisería. Y al final me peleé con unos y con otros y acabé haciendo los patrones yo. O sea, que yo no soy patronista ni nada que se le parezca. Pero cuando ves que, que el mundo no te sigue, pues o tiras para adelante o paras, ¿no? Total, que aquella experiencia estuvo muy bonita, pero fue un planteamiento de colección. Ahora entramos un poco en lo de colección personalizada, ¿no? Fue un planteamiento de producir unas series, unas tiradas y venderle. El planteamiento de venta fue, digamos, nosotros éramos nuestro propio distribuidor, teníamos un agente comercial que lo posicionaba en tiendas. Vigimanía, Probike, estuvimos un poco en las tiendas un poco más punteras. Recuerdo que el corte inglés también empezó el hipercord de Pozuelo, se interesó también. En aquella época, fama Montero, Bike, también lo sacaron y patrocinamos al equipo de Rotor, que también en el Mountain Bike fue el primer equipo así potente. Vamos, de hecho, esto, a lo mejor los de Rotor se enfadan, si lo digo, pero el logotipo de Rotor era medio mío, porque éramos, yo era amigo de Ignacio y me pidieron, oye, pues hazme tal, 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 y el primer logotipo era mío, ¿no? Digamos que surgimos un poco a la par, Rotor, con un planteamiento técnico también de aquel eje de pedalier que echaba grasa y no sé qué, no sé cuántos. Éramos un poco como una pandillita que estábamos ahí empezando, ¿no? Pero tanto ellos como nosotros, desde un punto de vista técnico, resolver problemas, ¿no? Lo que pasa es que la estética, dijimos, bueno, pues esta queremos que sea la estética, ¿no? Total, que aquella aventura, es verdad, que vimos que era difícil, pues porque el mercado no le terminaba de cuadrar el tema, o sea, decía, pero es que estas cosas, esto rojo, un maillot rojo o un maillot blanco, esto no tiene sentido, ¿no? Total, que bueno, pues ya estuvimos como tres años más o menos y dijimos, bueno, vamos a aparcar el tema y nos dedicamos a otras historias. Y ahí se quedó, el Noel, ahí se quedó, ¿no? Total, que yo me metí en otras historias también, historias que tenían mucho que ver con desarrollo tridimensional, porque, bueno, una empresa de arquitectura singular, que hacíamos cosas muy extrañas, muy raras, de gran volumen y demás, ¿no? Y utilizábamos mucho las aplicaciones de 3D. Entonces yo recuerdo cuando la burbuja inmobiliaria, estamos hablando de 2008 más o menos, que ya vimos que aquello iba a pegar un petardazo, porque nosotros éramos como la guinda del pastel. Nosotros no poníamos ladrillos, sino que después de que los demás ponían el ladrillo, llegábamos nosotros y hacíamos un poco lo picasiano, ¿no? Pero claro, lo primero que se iba a recortar era aquello, pues el Parque Neumático de Madrid, Sanadú, centros comerciales y muchas historias. Total, que en ese momento dije, mira, me apetece volver a lo que realmente es lo mío, que es el mundo del deporte, el mundo del ciclismo. Yo estaba ya también haciendo triatlón, tal, y total, que volví con una serie de planteamientos. Lo primero, resolver problemas técnicos, tanto de patronaje como de distribuciones. A mí nunca me ha convencido la gran distribución. O sea, la, digamos, la colección, tal y como se parió en el París del pret-a-porter cuando surgen las colecciones y demás, es un poco como vamos todos uniformados, ¿no? O sea, hay que uniformar a la gente. Entonces, como yo he hecho una gran serie, pues hay que venderla. Entonces, como hay que venderla, hay que hacer marketing para que todo el mundo vaya así, porque yo tengo que vender esto, ¿no? Y a mí eso no me termina de convencer, que yo creo que me gusta mucho más la independencia y que cada uno vaya a su bola y demás, ¿no? Entonces, esto surge en 2008, más o menos, cuando estaba haciendo un viaje. Yo, a ver, se ve más o menos en pantalla, soy más o menos un tío normal. Pero todos somos anormales, morfológicamente hablando. Y dentro de nuestras propias vidas, cabrón, tenemos nuestras personalidades. Sí, pero físicamente somos raros. O sea, yo soy un poco brazo y largo, o más bien cuerpicorto. Entonces, claro, para que me quede bien, o sea, el largo de la camisa siempre me quedan cortas. A mí siempre me quedan cortas. Y yo recuerdo en un viaje que le iba el puño de la camisa por aquí y dijo, con el desarrollo que tenemos tridimensional y con lo avanzados que estamos, esto era 2008, 2009, con lo avanzados que estamos, que tengamos que adaptarnos nosotros a las tallas y no las tallas a nosotros, me parece total. Esto, uh, empecé a la cabeza un brainstorming brutal. Llegué del viaje y empecé a escribir. Y ahí surge VirClone, que viene de VirtualClone. El criterio era crear un clon tridimensional virtual de uno mismo a través de fotogrametría. O sea, con unas imágenes sencillas que cada uno se pudiera coger con el teléfono de su casa, tal, y crear un clon tridimensional. ¿Vale? Y entonces que ese clon, lo que hacía la marca es, tú compras el mayor para este clon. Una cosa complicadísima, muy ambiciosa, pero muy complicada. Total, en ese momento, me pongo manos a la obra, empiezo a hablar con los que estaban más desarrollados en ese sentido. Era una empresa irrealí, Optitex, que son los que estaban jugando más con el 3D y el 2D a nivel patronaje y demás. Hablo con ellos, me empiezan a decir, oye, oye, vas un poco deprisa. Esto es un poco, entro en rondas de financiación, todo el mundo también un poco diciendo, bueno, pues cuando lo tengas, me llamas, ¿no? Porque por ahora es un poco locura. También estamos hablando de que la tecnología en aquel momento en España, pues también... Eso te iba a decir, igual también te adelantaste un poco, porque ahora sí que estamos viendo toda esa realidad virtual, esa realidad aumentada, donde creo que esa idea justo, pues podría cobrar mucho más sentido y se vería como algo más o menos normal, entre comillas, ¿no? Pero antes eso de escanear en un móvil o lo que sea estaba más complicado. Yo cuando veo que Castelli o Asos saca para las chicas un cacharrito que, ¡uh! Quitas el clip y quitas el tirante. Y digo, si eso es el IRS de 1998. O sea, si ya lo inventamos nosotros y de hecho lo patentamos en aquel momento, pero ya me contarás para qué sirven ese tipo de patentes, ¿no? Pero es verdad que siempre... Pero porque mi planteamiento siempre ha sido resolver problemas, ¿no? Entonces, ahí surge Virklon, pero es verdad que hay que ir suavizando un poco ese proyecto tan ambicioso y decir, bueno, pues vamos a empezar con tallas, pero lo que vamos a hacer es, vamos a huir de Asia, concepto Asia. Y cuando hablo de concepto Asia, hablo de gran colección, muy barato, la producción baratísima, baratísima, para ganar mucho dinero entre medias, ¿no? El intermediario es el que realmente se plantea. Pero vuelvo un poco a lo mismo. Como son grandes series, que es donde tenía sentido meterlo en China, pues entonces había que extenderlo por todos los lados, ¿no? Y cosa que a mí no me convencía. Entonces, el criterio fue un poco decir, oye, vamos a volver un poco al atelier parisino de yo te hago lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, me adapto a nivel morfológico también. O sea, no llego al Virklon, pero intento, oye, que si tú necesitas la marca más larga, que no sé qué, tal, 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 tal. Intentar jugar con eso. Y al final se crea una marca con una web para decir, oye, si voy a fabricar uno, porque el criterio era fabricar uno, siempre ha sido, no tanto equipación, ¿vale? Porque es que luego está el mundo de la equipación. Nuestro criterio era, quiero fabricarte uno para ti, porque tú quieres y necesitas esto, ¿vale? Sí, y que ahora sí, ahora hablaremos del tema, ahora un poquito más adelante hablaremos del tema de equipación, porque siempre te lo he dicho cuando te he visto en persona y luego ya te lo hablaré un poco más adelante, pero realmente me gusta el concepto que tenéis. O sea, ahora luego lo explicamos, pero bueno, sigue, sigue. Sí, sí, pero es verdad que es un concepto un poco extraño porque siempre hemos sido, ah, ¿sois de equipaciones? No, no, no somos equipaciones. Somos que te fabrico una prenda. ¿Pero cómo que me fabricas una prenda? Sí, además te la diseñas tú, porque desarrollamos, inicialmente fue a través de Flash, que Flash ya murió a nivel web, entro a HTML5 y demás, pero la primera herramienta Flash donde podías cambiar los colores en la propia aplicación, cambiabas los colores y encargabas ese producto, ¿no? Es verdad que vuelvo un poco a decir, es que a lo mejor me adelanté al tiempo, porque es que la gente no quería eso. No, 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 a mí dame lo que mole. Esto mola, pues dame eso que es lo que mola, ¿no? Ya, es que hay una componente. Claro, igual te faltó un psicólogo dentro de la empresa que es el que dijese, a la gente nos gusta pertenecer a grupos y a comunidades, ¿no? Sí, sí. Es verdad que, insisto, yo tengo una mentalidad, Uretsch viene de Suiza, realmente soy un poco centroeuropeo, americano, o sea, es verdad que tengo un bagaje ahí un poco extraño, ¿no? Y a mí me gusta, yo siempre lo digo, yo cuando voy, cuando iba al Corte Inglés y le puedo ayudar, le puedo ayudar, que no, que me deje en paz. Yo, déjeme en paz. O sea, cuando quiera algo, ya preguntaré. Pero mientras tanto, déjame mirar, déjame, porque me gusta la individualización y me gusta la independencia y me gusta, es un poco criterio mío personal. Entonces la marca sí que era un poco reflejo de todo eso. Yo pongo esto a tu disposición, te lo dejo online para que lo puedas personalizar, para que puedas dar tal, pídelo, y además yo no te voy a presionar. O sea, no te voy a intentar convencer de que es bueno, no, no. No voy a hacer marketing. De hecho, uno de los criterios cuando surge era, decía Onsport Marketing, de chorrada, ese es Onsport Marketing. Lo que se basaba es el boca a boca, oreja a oreja. O sea, que realmente fuera la gente, la propia gente, el propio usuario convencido, el que hablara de la marca, ¿no? Instagram en aquel momento, estamos hablando de 2011, todavía no estaban las redes como están ahora, ¿no? Facebook estaba empezando, pero muy, muy... Y con lo cual es verdad que también ahí me quedé un poquito, claro, es que yo no conté con las redes sociales. O sea, los influencers en mi época o en aquel momento, los influencers eran gente, pues como puedes ser tú, o como era Jaime Menéndez de Luarca, o gente que estaba, digamos, en el deporte, haciendo el deporte. Exacto, pero no se daba bombo y platillo, sino que estaba montando en bici por la carretera. Total, que realmente sí que surge un poco esa tendencia, se abre ciclismo, fundamentalmente ciclismo, ciclismo running, tal, tal. Entonces, de repente hubo un movimiento un poco casual que tiene que ver con Jaime Menéndez de Luarca, el equipo en el que estaba Jaime, que, bueno, un equipo de Madrid, que me llaman y dicen, oye, ¿hacéis ropa para chicas? Sí. ¿Chaquetas de ciclismo para chicas? Sí. ¿Pero patronaje de chicas? Sí. Es verdad que en aquel momento, total, que es que estaban con otra marca, no quiero decir la marca, estaban con otra marca y se habían cabreado, porque más o menos les habían dicho, ah, ya están aquí los que quieren la ropita. Entonces se cabrearon y me llamaron, ¿no? Entonces yo les dije, no, veniros aquí, yo os enseño. Y vino Carlitris con Jaime Menéndez de Luarca y yo les dije, oye, esto es lo que queráis, ¿qué necesitáis? Yo me gusta investigar, me gusta el desarrollo, con lo cual, ¿qué queréis? Y conocéis a Jaime y Jaime Menéndez de Luarca, pues es mucho de ir para acá, para allá, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos, Jaime y yo, a darle a la tostadora del triatlón, que yo no estaba tan metido, reconozco, en la parte del desarrollo de la prenda del triatlón. Y ahí empezamos con el triatlón y como que el triatlón sí que dijo, ah, esto me interesa, porque hay un tema técnico aquí de por medio, las badanas son unas badanas que desarrollan ellos mismos, que fabrican ellos mismos, que no cogen agua, que tal, 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 las cremalleras, joder, son cremalleras elásticas, que te permiten bla, 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 bla. Es verdad, el mismo approach técnico que el ciclismo, pero el ciclismo ya empezaba a irse por el derrotero de Marquita. Mientras que el triatlón, al final, es un deporte, que la ropa de triatlón, el triatlón no existe como deporte, ¿voy a hacer triatlón un rato? No. Y yo creo que también hay una cosa importante, es que en el mundo del triatlón hay mucho deportista también individual, que no se ve tanto en el mundo del ciclismo. Pues en el mundo del ciclismo, si por ejemplo el que compite, compite un equipo, el que está en un club, está en un club, ¿no? Y es cierto que en el mundo del triatlón hay muchos deportistas, incluso profesionales, que claro, solo son ellos, son ellos y sus patrocinadores, ¿no? Sí. Y incluso hay en grupos de edad, sí, hay también así. Sí. Y también, digamos que tienen un poquito más de, iba a decir necesidades, pero no quiero decir necesidades, pero sí que hay un planteamiento de decir, ojo, ojo, que voy a hacer un Ironman y aquí la ropa me importa. O sea, no es simplemente que sea verde o que sea azul, sino que me importa que esto no me roce, que me permita, que la aerodinámica, que tal, 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 ¿no? Con lo cual es verdad que el triatleta estaba más abierto a nuestro criterio. Entonces, como que entramos, pero la gente dice, no, es que vosotros hacéis triatlón. No, nosotros hacemos todo. Es cierto que, por ejemplo, en el running, pues técnicamente ya es difícil. En zapatillas sí que hay un avance y tal, pero en ropa no hay tanta posibilidad. Yo intento darle ahí el hybrid short y no sé qué. Ojo, que decir que yo creo que todavía en eso tienen algo que mejorar los de, especialmente los de velocidad, que yo les veo corriendo en la pista con las camisetas de tirantes sueltas y digo, a ver, tampoco es que te vaya a dar la vida, pero cuando estás hablando de carreras que se miden por centésimas, igual ir en un monito un poquito apretado te vendría bien. Y es verdad que, y es verdad que entró en un momento determinado. Los monos en velocidad entraron y luego de repente no. Y bueno, pues es que esto también es, hay mucha, vuelvo un poco a los movimientos marquetinianos de la industria, ¿no? O sea que, que al final muchas veces estás condicionado o el deportista, vamos a decir, normal, está condicionado por lo que le mueven. Entonces, ahora hay que llevar esto, ahora hay que ir por aquí, ahora hay que, no, ahora, y es verdad que la gente pues no se para pechar muchas veces de decir, oye, que esto no. el triatleta sí, el triatleta sí, que es más freaky en ese sentido y dice, déjame que yo me interesa. Entonces, ahí, bueno, pues sigue avanzando con ese criterio y es verdad que ciclismo, antes de la pandemia, más o menos, ya se empieza a notar que, porque hacíamos mucho ciclismo también, ciclismo para la parte de entrenamiento de clubes de triatlón, no porque nosotros fuéramos a ellos, sino porque eran, digamos, nuestros compradores, ¿no? Sí. Y de repente, antes de la pandemia, entráis los jovencitos con, con de repente, una, una cosa distinta y es, somos, eh, eh, grupo y un grupo muy especial. O sea, todo aquello, eh, yo me acuerdo de un amigo común que me, que hablaba de lo, de las, de la ropa de club y decía, era la ropa de trabajo. Y yo, ¿cómo que la ropa de trabajo? Pero, ¿por qué? ¿Por qué es peor la ropa de trabajo que, que, que esta otra marquita, ¿no? Porque no lleva sentido, movimiento unido, ¿no? Entonces, es verdad que de repente, antes de la pandemia, y ya después de la pandemia, es la hecatombe, eh, de repente el ciclismo cambia a, de, de un lado a otro totalmente. O sea, ya eres el tío más cutre del mundo si vas vestir, si vas, si entrenas con una equipación. O sea, cosa que yo no entiendo, sinceramente. Porque, en el fondo es lo mismo, es, hay un sentimiento de pertenencia. Dices, pero, o sea, vale, no vas con una equipación porque no quieres tener sentido de permanencia, pero vais todos de Enles, o de Rafa, o de no sé qué, para sentiros con, con ese sentimiento de grupo, ¿no? Entonces, yo, es una cosa que digo, bueno, pues es así, el mundo, el mundo es así, y no se puede decir. Y sí que es verdad, que, porque, fíjate, también hay, incluso la terminología ha variado. Antes eran las peñas. Sí, antes las peñas ciclistas. Pero ahora la peña se asocia con un señor barrigón, vestido de flúor, con logotipos, y la grupeta, la grupeta es otra cosa, la grupeta son todos unos chavalines, como tú, que con un 5% de grasa, todos vestidos distintos, porque hay que ir vestido distinto, o sea, yo ganaba de la misma marca. Exacto, o por lo menos el mismo aspecto, que no, a lo mejor no necesariamente, pero el mismo aspecto. Entonces, bueno, eso, obviamente, ahí no entramos nosotros, yo intenté, más o menos, hacer un, pero claro, como ahí lo que importa es más la marca, y la tendencia, o sea, que lo que van marcando, pues en su día era Paz Normal, luego Map, o en su día Rafa, eso es el mundo de la moda, o sea, realmente, nosotros no hacemos moda, y la gente cuando me dice, oye, ¿es más bonito el verde o el azul? Digo, mira, nosotros no estamos aquí para eso, o sea, nosotros estamos para resolver otro tipo de problemas. Tú, si quieres verde o quieres azul, pues ya eres, ya es un poco, tu planteamiento, o lo que tú creas conveniente, pero nosotros no estamos aquí para resolver este tipo de problemática. Entonces, es verdad que nos hemos encasillado, entre comillas, en el mundo del triatlón, pero porque el ciclismo se ha ido por otro lado. Ahora entra el gravel. Entonces, claro, es que si no tengo el culot, ¿cómo se llama? El combo, combo, no, ¿cómo se llama el que? ¿Cuál? El cargo. El cargo, cargo. O sea, si no tengo un cargo VIP short, que son los del bolsillo lateral. Ah, sí, no sabía que se llama ahora, sí. Sí, ya no soy graveler. O sea, yo reconozco que hay veces que me entra un poco la risa, pero, pero sinceramente, bueno, ya se, ya se nota y se ve que no estoy a favor de todo ese, de todo ese movimiento marketiniano, de moda, que se ha metido. Mira, yo me acuerdo cuando, te estoy hablando a lo mejor del ochenta y tantos, que el windsurf entra, yo empiezo a hacer windsurf en el 82, 83, algo así, y entra el windsurf en España y navegábamos. Simplemente navegaba, ¿vale? Con lo que fuera, con lo que tuvieras. O sea, pum, 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 y de repente empieza a profesionalizarse, y cuando digo profesionalizarse, es en material, entra la materialitis, ¿vale? Y entonces, de repente, la gente, en vez de estar navegando, estaba en la playa, rodeado de tú que más te llevas, que botabara, pero es que este es mejor, porque este es peor. Y yo, yo desde el agua decía, no entiendo nada. O sea, ahí hemos venido aquí a navegar, y la gente estaba ahí, ¿no? Y entonces le llamábamos los ilustres. Entonces, estaban los ilustres por un lado, y otra gente que nos dedicábamos a navegar con lo que hubiera. Luego llega el mountain bike. Yo no sé si este, lo del tema de Ramon Chu, no sé si te lo conté a ti. Puede que no. Ya cuando ya estaba yo en el mountain bike, reconozco que ya empezaba yo también a ir un poco pintoncillo, ¿no? Pero bueno, vale, pero sin ir demasiado. Es verdad que me enfadé, me enfadé en un momento determinado con el mundo pintón, ahora lo cuento, y en base un poco a Ramon Chu. Se hizo una especie de vuelta a España de mountain bike, la Trans Spain, que se llamó, creo que fue en el 93, si no recuerdo mal. Que yo no he nacido todavía ahí. Exacto. Soy viejo y joven, pero bueno, está bien. Pues se hizo, muy bonito, fue un, lo patrocinó, se llamaba la Mountain Dick, lo patrocinó Dick, de hecho salimos en Segovia, de la, de la, se hizo una coronometrada allí, en Segovia y tal, bueno, muy chulo. Y al final llegábamos a Granada, ¿vale? Entonces había una serie de pruebas clasificatorias, eran tres pruebas, una fue por Soria, bueno, total, en la de, en la de Dainiel, recuerdo que, pues, no sé si fue Juanma o alguien de Bike, me acuerdo que dijo, no, que viene Ramon Chu. Y dice, yo conozco a toda la gente que estamos ahí en el circuito, y no hay ningún Ramon Chu, o sea, este, no sé quién es, ¿no? En total, que estábamos en la línea de salida, yo, es verdad que salía en aeróbico muy, muy fuerte y tal, entonces siempre estaba, pues, más o menos en segunda línea, pero, pero para controlar la salida. Y entonces de repente miro, miro a la derecha, y veo, un tío con el casco así doblado, con zapatillas de tenis, un arribo de tenis, punteras, o sea, ni siquiera rastral, sino punteras, una bici, y, y, como, lo primero que me salió es, oiga, por favor, saquen esto de aquí, o sea, ¿esto qué es? O sea, ya me fijo, y el manillar era de madera, llevaba un manillar de madera, tío, pero, pero qué barbaridad, total, esto que dices, bueno, todo lo tuyo, total, a la hora y media, eran carreras de más o menos dos horas y media, algo así, a la hora y media, oigo detrás, salía muy fuerte y tal, y oigo detrás, uu, 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 miro para atrás, y era de las tenis, rama ocho, nos pegó una lijada, o sea, nos pegó una lijada, que, de esto que dices, qué tontería de casco giro, sidi, zapatillas, no sé qué, no sé cuántos, baja un poco, estos son piernas, corazón, pulmones, entonces yo recuerdo que en aquel momento también me enfadé, estaba corriendo con Viquila, Scott, no sé qué, y también me enfadé un poco con el Ticlao, y me fui a Decathlon, dije, mira, paso de vosotros, me voy a Decathlon y me compro una bici de Decathlon, que en aquel momento, tú también, a lo mejor, aunque yo no lo viviste, Decathlon era la peste, o sea, Decathlon, sí, yo lo he vivido porque al principio estaba, o sea, ahora, bueno, es que realmente hasta hace dos años o tres con Van Ryssel, seguía siendo Decathlon, seguía siendo la peste, por así decirlo, sí, porque decía, esto es una barbaridad, tal, que es verdad que yo reconozco que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque, sí, pero bueno, que en aquel momento cogí, me fui a Decathlon, me compré una bici con XT completo, tubería de dicha, y tal, 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 y yo me acuerdo que en las, en, 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 en toda la Copa de España, y tal, tal, la gente me miraba y decía, pero, ¿dónde vas con eso? Yo decía, a dar pedales, ¿no? Entonces, reconozco, esto un poco lo contaba, porque la ilustritis, o sea, la materialitis, se carga muchas veces el deporte, o sea, yo he vivido varios deportes, y he vivido como, haces a mucha gente, que no puede estar a la altura, muchas veces económicamente, no puede estar a la altura, entonces, considera que no puede entrar en el deporte, porque no da el nivel, ¿no? Y al final dices, no, 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 perdona, el nivel son las piernas, Sí, bueno, pero eso, he de decir que es una de las cosas que me gusta del ciclismo, que es bastante democrático en ese sentido, o sea, tú al final sales con una grupeta, y, y puedes salir con una grupeta, todos vestidos de paso normal, y tú ir con una, yo que sé, con una bicicleta, con un hierro, ¿sabes? Ahí estás fuerte, y cambia la cosa, ¿eh? Tienes que estar muy fuerte, tienes que estar muy fuerte, para que te dejen entrar, eso primero, porque si no, al final, te da codazos, te dicen, este Ramón Chu, este Ramón Chu fuera, ¿no? No sé, pero estoy, igual, he de decir que hay, o sea, yo al final, cuando he vivido también en Mallorca, y demás, puede haber algunos movimientos, que es un poco así, pero, por lo general, también he de decir, que el ciclismo se ha convertido en algo muy social, que sí que permite la entrada a mucha gente, es cierto que hay niveles de, que igual viene alguien de unas condiciones como muy deplorables, a montar en bicicleta, y al principio, miras un poco raro, pero yo creo que, bueno, que la oportunidad está ahí, pero yo te pongo un ejemplo, cuando yo estaba compitiendo, y entrenaba, estaba muy fuerte, estaba 20 kilos menos, bueno, obvio, entonces yo me acuerdo que, yo entrenaba entre semana, tenía competición, normalmente, pues el sábado, el domingo, pero si no, yo montaba con mis amigos, y montábamos con mis amigos, a un ritmo, al ritmo de mis amigos y mis amigas, éramos un grupo con mi padre, o sea, que salíamos por toda la sierra, tal, 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 y yo lo he disfrutado un montón, ahora mismo, y bueno, ya hace unos años, yo decía, la gente monta en bici cabreada, o sea, porque les saludas, y te miran así como, y dices, ¿qué es esto? o sea, que nos estamos convirtiendo, que nos estamos compitiendo, que estamos disfrutando de la bici, tú, yo, yo voy a lo mejor a 25, y tú vas a 45, fenomenal, pero, digamos, no sola, ¿no? o sea, se ha perdido un poco, cierto es que, y esto, Indurain tuvo que ver bastante, cuando, cuando el Tour, digamos, entró, primero Perico, luego Indurain, como que todo el mundo quería ser Indurain, o sea, había un poco como de, salgo a montar en bici, pero a exprimirme, o sea, a dar lo máximo, porque yo me gano a mí mismo, ¿no? o sea, era un afán competitivo, un poco, un poco bestia. A ver, es una, yo creo que ahí también entra una componente de superación, ¿no? por un lado, que, que depende en qué perfiles, sí que se puede convertir en algo como muy competitivo, pero yo sigo diciendo, o sea, yo creo que, o sea, que entiendo la parte que dices, pero, lo veo en momentos muy puntuales, o sea, yo veo un ciclismo mucho más social de lo que parece, por mucho que todos, pues puedan ir bien vestidos, tal, no sé qué, pero, Jope, no sé, al final, yo en propio Mallorca, no hemos, yo he montado con gente, con zapatillas normales y corrientes, que empezaron a entrenar con nosotros en la grupeta, y decíamos, bueno, pues vente, vente, y le he empujado, o sea, le he empujado durante 20 kilómetros, porque petaba en el último kilómetro, y luego ese chaval, pues ahora he vuelto a Mallorca, están metidos en un equipo, y están compitiendo, o sea, que al final, yo creo que depende mucho de las personas, ¿no? Y si te sabes mover. Pero, pero, estoy de acuerdo, y me alegro que haya gente todavía, que quedéis gente así, ¿eh? Porque es que, eso que tú decías de empujar, yo que estaba en forma, me ha tocado empujar, y yo empujo a mi padre, que mi padre empezó, me acuerdo, mi padre tiene 85, y empezó con la bici eléctrica hace un tiempo, y tal, se quedó sin esto, y empujando a la bici eléctrica de mi padre, Quiero decir, y encantado de la vida. Pero yo no es lo que veo en la mayoría, o sea, yo veo que hay una élite, de decir, no, 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 yo soy la élite, y estos que están aquí dando el paseíto de verano azul, estos, por favor, quítense del camino, porque el camino es mío, ¿no? Vamos, las veces que he salido por el carril bici de Colmenar, digo, esto es un disparo, o sea, por favor, yo me salgo, yo prefiero ir por la carretera, voy más seguro por la carretera, que por el carril. Y dices, pero la gente que no tiene poco tiempo para salir, o que pasa. Entonces, bueno, realmente, yo también creo que hay momentos, picos, el ciclismo es verdad que ha estado un poco, no quiero decir perdido, pero, pero, claro, la parte de ruta profesional subió mucho, también teníamos gente muy buena, pues eso, y luego contador, tal, es verdad que luego de repente ahora tenemos ahí un hueco, el doping hizo mucho daño, los accidentes en la carretera también han condicionado mucho, entonces la gente estaba como necesitada, pero de repente el mountain bike se había convertido en una cosa demasiado freeride, ya era todo pegar saltos de seis metros, aparece el gravel, que es un poco lo que era el mountain bike inicialmente, decir, oye, yo me cojo la bici, y me doy un paseo tranquilamente, por donde me da la gana, y tal, y tal, yo lo que espero es que se suavice, o sea, como la mayoría de deportes, que esto se trata de disfrutar, y mira, si te gusta navegar, vete a navegar, si te gusta jugar a las chapas, juega a las chapas, pero no hace falta llevarlo a ese punto de hipercontentividad, cuando no estás compitiendo, ojo, cuando no estás compitiendo, cuando compites, a tope, déjate todo lo que tengas, pero realmente el resto del tiempo, hace no mucho escribí un artículo, además no me acuerdo para quién fue, que yo lo que llamaba era el ciclismo 3.0, es como ese ciclismo, y lo escribí un poco, porque cada vez veía más esa visión, o sea, pasamos por ese ciclismo 2.0, que llamaron al del Ineos, que era toda esa tecnificación, ese cuidar detalles y demás, y es lo que te he comentado un poco antes, sinceramente, en los últimos dos años, más allá de la parte más postureta, de ir bien vestido y demás, sí que he visto una tendencia, a introducir mucha más gente al ciclismo, un nivel igual, incluso más bajo, también he de decir que, por ejemplo, se ha introducido, por suerte, cada vez las mujeres hacen más deporte, cada vez hacen más ciclismo, que esto al final no es nada opinión mía, que es que hace 7, 8 años, no veías casi ni a una mujer montando en bici, y ahora ves grupetas enteras, nosotros mismos salimos todos mezclados, no hay ningún problema, y mujeres solas, que a mí eso me parece fenomenal, que eso era imposible verlo hace 20 años. Sí, sí, y ahora es muy habitual, yo que lo hago todos los días por aquí, veo un montón, y al final yo creo que sí que he visto en los últimos 3 años, más allá de que es cierto que la parte de imagen igual se cuida cada vez más, o bueno, se cuida o por lo menos tiene esa tendencia, vamos a llamarlo así, sí que he visto mucha introducción de mucha gente, de esta parte de los social ride, que llaman y demás, que aunque tiene una parte igual un poco elitista, depende como, bien como hemos dicho, depende un poco de donde te muevas, sí que es cierto que ha introducido a mucha gente al ciclismo, y yo que sé, yo cuando estaba en Mallorca, que hacíamos los social ride, que al final he de decir que Rafa creo que ha sido una de las máximas exponentes, que ha marcado un poco la línea de moda a lo largo de los últimos años, puede que haya perdido un poquito de volumen ahora en los últimos años, lo inicia, Rafa es el que lo inicia, Rafa ha sido como un poco el que lo inicia, allí por ejemplo que tenían, tienen la tienda de Rafa, hacen salidas sociales desde, oye, la salida, no me acuerdo como la llamaba, que es una salida fuerte, a otra salida, que he ido con gente, que además salí en una de ellas, porque salía mi pareja, estaba empezando, y salíamos a dos por hora, o sea, y era la idea, la idea era, de hecho la salida era rookies, se llamaban así, y salíamos ahí, y me parece súper, súper interesante también, y no sé, pero yo por ejemplo, te pongo un ejemplo, y esto tú me acuerdo, que yo creo que me viste la bici, mi bici de montaña anterior, de 26, ¿vale? Sí. Yo cuando salió el 29, pues dije, bueno, pues vale, pues 29, como 27 y medio, como el manillar más alto, como más bajo, o como tal, y no sé qué, pero yo con mi 26, que mi bici, la GT era del 2000, me parece, o algo así, y era un pepino, y sigue siendo un pepino de bici, ¿no? Y yo recuerdo que, la actitud frente a la 26, no era una actitud técnica de, ah, pero entonces, ¿qué es mejor? ¿o qué, dónde vas mejor tú, con yo? ¿o para qué es mejor la 29? ¿o qué ventajas tiene una con respecto a la otra? Es 26, el hierro ese, es un hierro de nueve kilos y medio de doble suspensión, que es un pepino, y que en curva ratonera voy mucho mejor que tú, en determinadas subidas voy mucho mejor que tú, o sea, los cuernos, vuelvo, otro ejemplo, y nos estamos metiendo un poco en bici en montaña, pero yo sigo, ahora volvemos, yo sigo yendo con cuernos, porque me permite, tú, tú que has estado con ciclismo y rendimiento, y es que esto con Yago, algún día lo quiero, quiero ir para allá y verlo, realmente, las posiciones, sobre la bici, cuando tú vas en ruta, tú no vas en una posición solo, vas en esta, vas en esta, vas en esta, vas en las manetas, muchas posiciones, porque vas moviendo, el culo lo desplazas, con respecto al sillín, o sea, que vas adaptando a distintas posiciones, y bueno, pues en la bici en montaña, tres cuartos de lo mismo, o sea, los cuernos, y yo llevo unos cuernos onza, del 96, me parece que es, yo llevaba cuernos también antes, cuando empecé, era muy cómodo, pero si es que tendría que, todo el mundo llevar cuernos, es que no lo entiendo, y yo me permite, yo me permiten subidas muy pronunciadas, yo me voy hacia adelante, y entonces la rueda delantera, tiene su aplomo, y tal, pero llevas cuernos, y eres el tío más raro del mundo, ¿por qué? Bueno, es cierto que hay, sí, a ver, es que tampoco te puedo rebatir mucho más, porque es cierto que hay una parte de, de muy marketing, que al final las marcas, lo mueven, lo van moviendo para que, por lo que tú has dicho, el 29, que luego, hay muchas cosas técnicas, que realmente luego funcionan bien, sabes, quiero decir, que luego tampoco, creo que no hay que irse a los extremos, que al final, cambio electrónico, es necesario, hombre, necesario como tal, no, pero he de decir, que yo ahora por ejemplo, tengo la suerte de ir con el nuevo SRAM, y mientras que el anterior no me gustaba nada, te puedo decir que este es una maravilla, y es una maravilla, y comparado con, incluso con el mecánico del Shimano, que también lo llevé el año pasado, y este es que funciona muy bien, sabes, obviamente, necesario, bueno, pero claro, que es necesario, al final, obviamente, podríamos ir con hierros, que son tres hierros pegados, pero esto, pero esto es lo que, en realidad, llevándolo un poco a la ropa, es un poco lo mismo, o sea, no hay, hay una serie de cosas necesarias, obviamente, necesitas dos ruedas, necesitas una transmisión, necesitas una botella de agua para, para tal, no sé qué, pero realmente, no necesitas ni 26, ni RAM, ni tal, 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 y a la gente, le mueves de tal manera, que si no lleva eso, ya siente que no está, o que no puede, ni siquiera meterse en el tema, y ahí es un poco como, yo te digo lo de los cargo shorts, los big shorts de cargo, a mí el gravel, me parece muy bien, o sea, yo me parece, no, no, no soy pro gravel, pero bueno, pues oye, fenomenal, pero que no puedas hacer gravel, si no llevas un cargo short, no, porque al final, no es así, yo creo que, no, al final, de hecho, los culotes de bolsillos, se ven muy poco, y por ejemplo, yo es una cosa que, o sea, yo normalmente no soy ni hater, ni muy pro prácticamente nada, es decir, yo soy de probar, o sea, y pruebo todo, y por ejemplo, ahora yo sí que soy más probable, en el sentido de, de que he probado el gravel, y digo, hostia, que esto me gusta, que lo podría hacer con una rígida, pues que sí, pero he de decir, que voy con rígida, y voy con gravel, y la sensación, me gusta más con carretera, porque yo soy muy carretero, entonces claro, la posición de carretera, a mí me gusta mucho, ¿vale? Eso por un lado, pero por ejemplo, igual los culotes con bolsillos, yo antes sin más, los veía ahí, digo bueno, porque sí que soy mucho de utilizar los bolsillos, el otro día que fui a la Mallorca 312, y bueno, en este caso pedí un culote de bolsillos, pero que al final no me lo trajeron, por bueno, por diferentes circunstancias, claro, yo llevaba ahí 20 geles, o sea, eso era, o sea, para mí eso sí que me libera muchísimo, de llevar en una prueba a gran fondo, como puede ser esa, o cuando corrí en su momento balance, este año pasado, claro, te da mucho más espacio, tú antes decías, no usamos los bolsillos, y yo es casi lo contrario, es como, los uso tanto, que los bolsillos del culote, me vienen bien, pues oye, el móvil, ya no lo tengo que meter en el bolsillo, porque se me llena de geles, cuando lo llevo en carrera, porque yo sí llevo el móvil en carrera, entonces lo meto en un lateral, las bolsillos, las papelitas, sí, si yo estoy de acuerdo con eso, o sea, yo, y de hecho, los primeros Mayots de Birklon, tenían seis bolsillos, porque además me gustaban mucho, yo por uno de los, que lo he hecho muchísimo de menos, es que luego, porque luego ya hay muchas marcas, que es cierto, que luego los han sacado, pero simplemente, el cuarto bolsillo, este chiquitito, que vosotros teníais al principio, lo demás lo teníais en los dos laterales, que yo me acuerdo, claro, a mí me encantaba, porque dices, tío, por fin puedo tirar los plásticos, o sea, no tirar, sino meterlos en un bolsillo, y que si es un trozo, un este de gel, no se me llena el resto de cosas del bolsillo de gel, ¿no? Y eso me pareció ahí... Pero es que eso, eso que tú estás hablando, estás hablando de un razonamiento práctico, esto es pragmatismo, y yo soy pro pragmatismo, yo no soy en contra del bolsillo en el culo, me parece, que puede ser, lo que no tiene sentido es que hoy sí, hace 20 días, no. Yo me acuerdo que nosotros, por ejemplo, en el mono de triatlón, había llevado unos bolsillos aquí abajo, y había gente que decía, eso es horroroso, no sé qué, eso es absurdo, ¿para qué? Entonces, es verdad que al final, Virclón lo que también ha ido haciendo es decir, mira, tienes 200 opcionales, haz lo que te dé la gana, que te gusta el bolsillo ahí, que te gusta aquí, que te quieres así, que te quieres así, pues te pongo la plataforma, pero, y luego eso dices, pero es que me lo haces muy complicado, porque es que me pones demasiadas opciones, entonces, es verdad que, es difícil encontrar el punto medio. al final lo que quieres que le digas exactamente, o sea, yo entiendo, que un Endless, o un Pass Normal, hacer un Mayotte de Pass Normal, es lo más barato del mundo, o sea, todos estos Mayotte, que, de todas estas marcas, que no quiero criticar, no estoy criticando, pero quiero decir, son baratísimos de fabricar, porque es un Mayotte, es una serie acción, es una producción, es mucho más caro, la equipación, o sea, la ropa personalizada, que la gente dice, es que me hacen pedir 25 unidades, pues no te quiero contar cuando haces una, que es nuestro caso, ¿no? Es mucho más caro, pero, tú por un Mayotte, Pass Normal, pagas 200 euros, y te parece barato, un Mayotte, yo, 250 euros, y por uno mío, 75, dices, es que es muy caro, dices, pero vamos a ver, sabemos lo que es la mano de obra, es que esto ahí es meterme en otro tinglao, ¿no? Que es valorar, valorar al trabajador, nosotros tenemos todos trabajadores nacionales, y con todo el criterio impositivo, y la carga social, que significa el trabajador nacional, ¿no? Es carísimo, carísimo, y de hecho, hace poco hablando con un trabajador, que esto me gustaría que también a nivel podcast, o otro tipo de podcast, la gente supiera lo que significa en su nómina, y lo que significa el pago de la seguridad social, que paga, pero eso lo paga la empresa, no, no, que eso es tu sueldo, que no te hagan el lío, o sea, al final, se paga un disparate, hay una carga social brutal, que luego se esconde parte, diciendo, no, esto es de la empresa, no, no, eso es tu sueldo, ahí es donde estás pagando desempleo, y tal, pero bueno, el caso es que es muy caro, muy cara la mano de obra en España, y entonces es muy fácil decir, no, yo compro este porque es mejor, o más bonito, cuando lo ha fabricado un tailandés, o un chino, por un poquito de arroz, o por 0,25 euros, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y esto, Europa, es muy hipócrita en ese sentido, no, nosotros, tal, tal, pero luego, espera, dame lo chino, dame lo chino, que es que me sale mucho mejor, o es mucho más barato, ¿no? Entonces, ahí yo sí que me rebelé un poco, como por eso decía antes, lo de Asia, soy un poco anti-Asia, pero soy un poco anti-Asia, no porque yo me parezca mal, sino que me parece mal que la gente, no, no, no recapacite en ese sentido, decir, oye, busca, yo tengo amigos y primos, no, no, lo compro en Aliexpress, que es 6 euros, un Govic por 6 euros, yo me parece fatal, yo entiendo que, dices, es baratísimo, ¿vale? pero lo que estás haciendo es que a lo mejor Govic no puede seguir fabricando en España o tiene que ampliar la planta de producción en Turquía o en China, entonces al final, yo sí que me quise revelar un poco en ese sentido, decir, no, 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 producción propia. Yo voy a decir que hay una parte que estoy bastante de acuerdo, ¿vale? Tampoco me quieren mucho por este tema, porque bueno, de hecho, no voy a decir, sino que creo que da igual, pero bueno, sí, que cada uno... Luego lo cortas, luego lo cortas. Al final, básicamente yo creo que al final el tema es de China en algunos aspectos y materiales del tema de bicicleta, yo creo que le han empujado a veces casi las propias marcas, el hecho de decir, claro, en el momento en que ya un trozo de plástico, que yo que sé, que unas gafas, una montura, y dices, me cuesta 400 euros, claro, tú al final siempre pones en una balanza, ¿no? Y dices, hostia, realmente lo que estoy pagando siento que tiene detrás esa parte, ¿no? Entonces, yo veo en muchos temas de componentes de bicicletas y demás, ahora igual cuadros chinos, ya no sé, o yo no veo que se comercialicen tanto, que sea tan fácil, pero hubo un gran boom de cuadros chinos. Y yo creo que vino un poco de ahí, de decir, de repente, hostia, antes me compré una bici por 1.500 euros y era una bici más o menos en condiciones, claro, de repente, solo el cuadro ya me vale 2.000, ¿no? Entonces, claro, me voy a China que me cuesta 600. Entonces, yo creo que ahí es intentar encontrar un poco un equilibrio, ¿no? Entre que lo que tú dices, que digas, oye, realmente estás valorando la mano de obra y no me estás robando, ¿no? Entre comillas. Sí, pero tú ten en cuenta que al final prácticamente todo se fabrica así. Prácticamente todo. Desde el iPhone hasta el Samsung, bueno, Corea, tal, tal, tal. Pero ahí es donde viene, que yo lo entiendo, ¿eh? Porque yo si pudiera, aunque lo digo públicamente, ganaría mucho más dinero. O sea, la manera de ganar dinero es fabricar muy barato y vender muy caro. Esa es la manera de ganar dinero, porque tienes ahí un margen brutal, ¿vale? Eso es lo que hacen. Realmente, ¿tú crees que el mayo de paz normal tiene sentido que valga lo que vale? No, es que... Nada, 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 margen, margen para pagar marketing. Con lo cual al final es la pescadilla que se muerde la cola. Como hay que pagar un montón de marketing, porque si no haces marketing, no estás en el mercado, entonces hay que hacerlo cada mes más barato y hacer cada mes de producción más. Es una locura, es una locura. Sí, sí, sí. Pero vamos a irnos un poco de este, de este general, sí, porque, o sea, estoy muy de acuerdo, pero es cierto que daría para otro podcast, solo hablar de la parte económica, de cómo son las marcas de lujo, cómo funcionan otras marcas y demás, pero me quiero centrar también en la parte tuya, ¿vale? Al final de tu marca. Y, y bueno, antes estábamos hablando mucho de la personalización. Vale, esto es algo que quiero que sepa la gente. Tú cuando te metes en Birklon, que es algo súper, o sea, yo he invertido muchísimo tiempo solo haciéndome diseños que dices, ¿por qué? Y dices, bueno, pues porque me lo he pasado bien, que luego igual muchos ni han salido a la luz, pero me parece interesante y al final es que también tenéis esa cierta capacidad, o sea, aparte del propio programa, o sea, tú te metes en Birklon y puedes personalizarte totalmente mayor, hay cosas, eso es algo positivo y algo negativo y lo digo porque, claro, cuando no eres diseñador, yo por eso he invertido mucho tiempo en el sentido de porque dices, claro, lo que tú tienes en tu cabeza plasmarlo es súper complicado, ¿no? Entonces, bueno, eso que ya queda cada uno, pero también a la vez te da mucha libertad de probar y jugar, que es interesante. yo reconozco que también se me ha criticado por eso, ¿no? De decir, oye, es que lo haces, es que es muy complicado comprar, esto me lo han dicho mucha gente, ¿no? Es que es muy complicado comprar en tu página y es verdad porque como entonces tantas posibilidades y tal, pues claro, al final hasta que ya te manejas y lo conoces, pues no es fácil, ¿no? Es mucho más fácil llegar a, pues, a lo normal y ya está fuera, ¿no? Pero como nosotros es que no tenemos fabricado, en algún momento determinado sí que hemos planteado hacer colecciones, pero no nos ha funcionado, no nos ha funcionado porque no somos gente de colección y la gente no nos tiene como tal, con lo cual es que matar morcas a cañonazos. Nosotros seguimos un poco en ese criterio, pero es verdad que el criterio es do it yourself, o sea, que hácelo tú mismo, ¿no? Y a mí me encanta muchas veces que cuando voy por la nave y veo productos que no hemos visto para nada, o sea, quiero decir que de repente ves una cosa que dices, pues qué chulo y no ha tocado nuestros dedos, vamos a decir, o nuestra asesoría digital o nuestra, ¿no? Porque bueno, luego la gente sí, o sea, la gente sí que os puede pedir, ¿no? De decir, oye, quiero hacer un momento para un pro, y vosotros... A ver, habitualmente nosotros lo que intentamos es ayudar a todo el mundo, es cierto que no nos dedicamos a eso, o sea, no, no, y a todo el mundo le digo, nosotros no somos diseñadores, no, hazme tres y ya elijo, no, 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 nosotros no somos, primero porque no cobramos por ello, o sea, que nosotros somos, hacemos diseño de producción, es decir, lo que tú has diseñado, hacemos el diseño para que se produzca, pero no, no hacemos el prediseño, pero ayudamos, o sea, cada dos por tres, oye, que es que mira, me he ido de este club, y tengo la imagen anterior, y a ver si me puedes ayudar, porque yo no sé hacerlo y tal, vale, sí, ahora que no todo el mundo me llame para que lo hagamos, porque, porque no damos, no damos a gasto, porque no es la dedicación, o sea, yo recuerdo Gobi, por ejemplo, al principio, pues, Omar, en Taimori, no, no, es que tenemos diez diseñadores, y no, no, yo quiero tener gente que cosa, gente que cosa, gente que sublime, gente que corte, o sea, somos más el productor de lo tuyo, por decirlo una manera, no, nunca hemos querido ser esa marca de distinguirnos, porque el verde es nuestro color estrella, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no es fácil, porque al tener esa capacidad de hacer tantas cosas, ya no solo la parte gráfica, que es a través de la página, diseña tu prenda, elisees la prenda, el online designer, donde puede ser el 3D, que la verdad es que funciona, que es una, es una maravilla, y puedes verlo, y cambio, y no sé qué, no sé cuánto, entonces luego publico, pero claro, lo publico como equipo, como colección, pero que es una cosa, que es otra, evidentemente, cuando das muchas opciones, es un lío, básicamente. Es más lioso, es decir, que yo también me he metido en la página, y bueno, pues al final, más o menos me sé una cosa y otra, pero es cierto, claro, que dices, ¿cómo quieres la manga? ¿Corta, a codo, o larga? Y a ver, que si lo tienes muy claro, pues al final, si sabes muy bien lo que quieres, tú te metes y sabes cogerlo muy bien, eso es cierto, ¿vale? Al final, pero es cierto, hay mucha gente que a veces no sabe muy bien lo que quiere, y dice, hostia, de repente me da noción de corta y larga, claro, nunca he tenido mallet largo, de verano, ¿qué hago? ¿Lo pruebo? ¿No lo pruebo? No, es un poco así. Comparte los dos. Compra los dos. Bueno, decir que está bastante bien, que yo he llevado las mangas largas siempre, y tengo un mallet de virklon, de hecho, es manga larga, y lo uso mucho, y lo he usado en algunas marchas, porque claro, al final sales con mucho frío, y luego sale el calor. Bueno, hay gente, Antonio Alix, que le conoces también, que es el máximo defensor de la manga larga, hasta la saciedad, y el otro día me mandó un WhatsApp, mira, Indurain también en la Cape Pepe con la manga larga. Sí, claro, al final, para el sol, al final es mucho más fácil protegerte con una manga larga fina, que con crema, ¿no? Pero sí que es verdad que todas esas opciones, y tú en realidad has puesto tres relativamente fáciles, pero luego es que hay otras, que por ejemplo Triathlon, pues es con grip dentro, con una bandita de 35, con una bandita de 50, con una bandita, claro, la gente, pues, pero es verdad que el tío de los 95... Ya, ahí es donde sí que casi te diría, como crítica constructiva, que ya es, que ya, ahí sí que tienes personalizaciones, que a veces son demasiadas, o sea, en ese sentido, ¿sabes? Porque, igual que lo que tú has dicho, la manga y tal, no sé qué, pues es algo que dices, oye, pues tengo tres, cuatro opciones de cosas personalizadas, pero sí que es muy... Porque yo, Javier, al final nosotros hemos hecho equipaciones contigo también, cuando yo estaba en ciclo de rendimiento, y claro, muchas de las preguntas se iban enfocadas por ahí. O sea, pero qué diferencia hay entre el 25, el 30, el no sé qué. Y al final dices, mira, dale a la gente una opción, que tú sepas que va más o menos bien, y ya está, ¿no? Porque al final es, yo creo que es más fácil. Y luego sí que es una cosa que hemos hablado también otras veces, ya más allá de la personalización, que, bueno, la gente tendrá la web por aquí abajo para que le eche un vistazo y pueda bichar todo lo que quiera, es la parte de, que tú has dicho equipaciones, solo fabricamos una, sí, pero tenéis una cosa que creo que habéis potenciado poco, y que me gusta mucho, o sea, que tengo que mencionarla en el podcast, porque realmente es una, sí, o sea, es una cosa que me, pero es que además toda la gente que siempre me ha preguntado, que me ha visto con un Mayotte Bink, pero además se lo decía, digo, porque otras marcas, como puede ser, pues eso, un Gobi, o bueno, ahora G Sport, que también está haciendo, que haces para clubes, claro, para mí siempre el coñazo, literalmente, que yo lo he vivido, porque yo, cuando estaba en ciclismo y rendimiento, era el que me encargaba un poco de todo eso, de decir, tienes que ir preguntando a la gente, oye, ¿tú qué quieres? Una S, vale, apuntas una S, tú otra XS, y al final te haces una lista, y con esa lista pides, como tú has dicho, hay un mínimo de 25, venga, pues te voy a conseguir 25 personas que quieran, con estas tallas, no sé qué, y vosotros haces una cosa, que la tenéis que potenciar mucho, y es el hecho de decir, no, tú creas el diseño en la web, tienes tu propia tienda dentro de tu web de Birklon, y tú lo que pasas es un enlace, entonces, eso que es cierto, que igual es complicado, por ejemplo, para clubes más tradicionales, esas peñas que hemos hablado, que claro, ¿dónde va un señor ahí, igual de 60 y pico años, que controla la tecnología medio medio, y se mete ahí, y no sabe muy bien ni qué coger, ¿no? Ese normalmente nos llama por teléfono, mira, pídemelo tú, hijo, pídemelo tú. Sí, porque yo entiendo que es una barrera, a nivel tecnológico, pero sí que es una cosa que me gusta mucho, porque digo, Jope, es que de repente, no es lo mismo ser el dueño de un club, o de una grupeta, incluso, ahora que se ha lo que has dicho, más las grupetas, y que tú tengas que adelantar 10.000 euros, porque has hecho un pedido de 100 mayots, o lo que sea, a decir, no, no, yo no invierto nada, chicos, tenéis el enlace, que cada uno se pida lo que quiera, y ahí has metido tu mayot, tu chaqueta, tus calcetines, tus cubrebotas, sí que es verdad que es uno de nuestros puntos fuertes, pero lo conoce bastante gente, o sea que, de hecho, nosotros los clubes grandes de triatlón, los clubes de corta, por ejemplo, donde hay mucho chaval joven y demás, que no les importa tanto el producto, y que el chaval joven, pues se lo compra el club, y el club, como compra 100, pues se presiona, normalmente estos no están con nosotros, porque alguna vez que han estado, pero no le seguimos la cuerda, pero es que me tienes que hacer más descuentos, no, no, es que nosotros no somos de descuento, el descuento automático que sale en la web y demás, pero en larga sí que pasa esto, y hay muchos clubes que efectivamente tienen, yo por ejemplo, tenemos clubes en Francia, clubes en Estados Unidos, clubes en Bélgica, teníamos uno en Japón, que hace tiempo que no se mueve y demás, que nosotros no hacemos nada, y de repente, entra un mayot de uno de los de Japón, y por qué, porque ellos, bueno, pues se autorregulan de esa manera, es decir, no, ¿quieres pedir el mayot? pum, pídelo, entra en este link, pum, pum, lo pide, y aquí pasa y después gloria, ¿no? A mí me parece, porque yo vuelvo un poco a lo mismo, también yo he estado en clubes durante mucho tiempo y demás, y a mí aquella historia de, yo soy el encarregado de las equipaciones, que luego encima siempre te decían que te llevabas pasta, porque no sé qué, no sé cuánto, y dices, mira, independencia total, si quieres precio, es verdad que la web ejecuta una serie de precios de forma automática, cuando hay seriación, seriación, porque en nuestros precios unitarios es por fabricar uno, pero si fabricas 10 del tirón, lógicamente, hay una, se maximiza el rendimiento, con lo cual hay una pequeña reducción, y eso la web lo aplica automáticamente, te hace el descuento automáticamente, está un 8% a partir de 10 unidades iguales, pero sí que es uno de nuestros fuertes, pero ¿cuál es nuestro, el peor fuerte, o lo que peor tenemos, aparte de lo que hemos dicho de la dificultad y demás? ¿Marketing? Sí, eso seguro, eso ya te lo digo yo también. Es que no hacemos marketing, es que no existe el marketing en nosotros, cosa que me ha cabreado muchas veces, es decir, oye, pero es que, ya, pero es que no, es que si hiciéramos marketing, que podemos, esto se contrata un director de marketing, se invierte en dos millones, bueno, dos millones, X dinero, todo tal, eso hay que meterlo en la prenda. Sí. Entonces, si yo fabrico caro, porque fabrico una unidad, si fabrico con gente profesional, porque no cobran un cueco de arroz, y encima, los costes sociales, la carga salarial de este país, que es alta, fabrico caro, y encima, meto mucho margen entre medias, no lo pagarías. No sé si has visto los precios de Surpass, de 30, la gente de Blumenfeil, los que, bueno, estos que llevan así como pelotitas aquí, de anterior al lado, tal, tal, mil euros, vale un tritraje, mil cien, mil cien, me parece que vale, Fusion, cuatrocientos y pico, y en el fondo, muchas veces, y esto yo si lo he pensado, digo, oye, y si lo ponemos a 500 euros, el tritraje, a lo mejor la gente le mola más, y resulta que dirán, no, esto es buenísimo, porque vale 500 euros, ¿no? Eso sí que nos ha pasado, que dices, es que como eres barato, pues la gente a lo mejor no te, no te considera, no te pone en el mismo sitio, que pone a Surpass, o te pone, es la parte psicológica esa que hemos, que hemos hablado al principio, y es importante, y sí que te quería preguntar, para que la gente lo sepa, ¿cuánto se tarda en hacer un Mayotte? Bueno, primero, ¿cuánto se tarda? Y, y luego, o sea, un Mayotte normal, genérico, para así decirlo, y si alguien lo pide, ¿cuánto tarda en llegar? A ver, una de las cosas cuando, porque hubo un momento, en el que hicimos como un cambio de web, yo creo que tú, te acordas de la antigua, yo creo que a lo mejor hace ya, seis años, o, yo vi las dos, por eso tuviste la transición, entonces, una de las cosas que no me gustaba nada, de la anterior, es que teníamos un plazo fijo, creo que eran 15 días, 15 días laborables, hasta por debajo de 30 unidades, y 30 días laborables, por encima de 30 unidades, pero era, era absurdo, porque es que dices, es que nunca tienes la misma carga, esto es muy diente de sierra, nunca tienes la misma carga productiva, con lo cual, dije, no, esto hay que cambiarlo, entonces, instauramos un algoritmo de cálculo, bueno, algoritmo, ahora es que se llama todo algoritmo, una fórmula, una ecuación, donde se tenía, se tiene en cuenta la capacidad de productividad del momento, y lo que tienes por delante, entonces, la web automáticamente te dice, cuándo va a salir de fábrica, en los momentos de carga máxima, como es ahora, normalmente mayo, es la carga máxima, con el Ironman de Nazarote, pues el Ironman de Mallorca, es un poco como el momento, donde todo el mundo se acuerda, que tiene su Ironman, es el momento más fuerte, y podemos estar cerca de los 40 días, más o menos, vale, pero luego en invierno, pues te vas a 15, 20, sin ningún problema, entonces, pero eso siempre está publicado en la web, también es cierto, como esto es, estoy, me acuerdo cuando se decía, que la ópera se tiene que inaugurar, porque es que Plácido Domingo viene a cantar, entonces, oiga, que hay que inaugurar la ópera, déjese eso de historias, ¿no? Entonces, aquí nos pasa un poco lo mismo, es que la gente te compra, pero es que, es que voy a hacer el Ironman de Nazarote, pues haberlo pedido antes, pero, como, como le entendemos también, intentamos, llegar a su tritraje, y llegar al otro, hoy, por ejemplo, he estado hablando con, con una competencia de podcast, que le he pedido, oye, por favor, tú que vas a Lanzarote, ¿por qué no le llevas a los de tripasión? Porque si se lo mando no le va a llegar, y me haces el favor de llevárselo, o sea, entendemos lo que es, porque nosotros hemos estado ahí, y oye, si podemos hacer para que te llegue a tu competición, vamos a hacerlo lo humanamente posible, pero hay veces que es, hay veces que es imposible, que no se puede, que no se puede, pero vamos, 20, 30 días, calculo, para que la, para que la gente lo sepa, y me ha hecho gracia, porque la, cuando he puesto el cuadro de, de preguntas, este que te comentaba antes, que voy a leer alguna, eh, porque más o menos, yo creo que hemos tocado, yo creo que todos los temas, y temas interesantes, además que, que el tema que a ti te gusta, y claro, esto lo hemos hablado también alguna vez, tú y yo, porque me, me pone, eh, por aquí me decía alguien, a ver, ti, ti, ah, sí, es que esto lo he hablado contigo de hace tiempo, de por qué, casi siempre, se hacen mayots tipo fit, cuando la mayoría de los cicloturistas, no son fit, ¿cómo arregláis un poco? ¿Cómo lo, lo ves tú, y cómo lo intentáis hacer en Birklon? A ver, esto, la verdad es que me ha llevado de cabeza, muchas veces, eh, y recuerdo que antes éramos menos fit, pero como el triatlón, era el, nuestro, un cliente más habitual, el triatleta quería ir hiperfit, o sea, que es que no, 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 es que esto me queda grande, pero ¿cómo que te queda grande? si estás así que no puedes respirar, entonces, hubo que adaptarse un poco a la mayoría del mercado, también es verdad que el ciclismo, la ruta, que fue también la que, la que rompió un poco moldes, también quería ir muy fit, o sea, vosotros vais todos, también que nos cabe absolutamente nada, ¿no? Entonces, es verdad que dices, oye, si te quedas en el mercado, yo recuerdo por ejemplo, un ejemplo de hace, el año pasado, un equipo americano, que hay de todo, que, pero, ya sabes que los americanos son más, no son tan pros, son más users, hay de todo, hay gordos, no gordos, profesionales, gente que le apetece estar un rato y demás, ¿no? no, no es como aquí, que es mucho más fit todo el mundo, y recuerdo que una, una que compró, me mandó un correo y me dijo, me habéis hecho, esta camiseta está mal, era una camiseta de running, esta camiseta está mal, pero si es el mismo patrón que llevamos, usando mogollón, tal, 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 entonces yo digo, hombre, mándame unas fotos, tal, tal, claro, era una señora, una chica, muy grande, muy grande, entonces pues me dijo, claro, yo metí las medidas y tal, y no sé cuánto, y yo ya, pero, pero es verdad que hay un, hay una coletilla arriba, donde está el tallador, que dice, lo que, la recomendación es pro fit, si quieres un, un fit más tipo sport, o sport fit, pide una talla más, pide una talla más grande, ¿vale? Eso, ¿qué pasa? Primero que no, no les puedo llamar, o no me puedo llamar a mí gordo, porque es que, claro, te llamo gordo, y vamos, es que te estoy echando de directamente, de, de como cliente, ¿no? pero es verdad que si tú eres normal, yo soy gordo, ya, entonces, ¿quién es el normal o quién es el raro aquí? Eso es lo difícil, para mí lo normal sería, que los mayots tenían que tener un fit, mucho más holgado, por decirlo de una manera, más, más variable para todo el mundo, pero claro, es que tiene arrugas, entonces ya no es fit, ya no es, y entonces ya estás fuera, hay un, hay un ejemplo, hay un solo, para resolver ese problema, sí que, uno de los opcionales, en muchas de las prendas, es el belly fit, que el belly fit, lo que te permite, como vamos a fabricar uno, yo puedo fabricar el costadillo, el costadillo es la pieza del costado normalmente, en los mayots, en muchas piezas, yo puedo fabricar un costadillo más grande o más pequeño, cuando digo más grande, sobre todo es en la parte del belly, de que es la tripa, ¿vale? Vale. Con lo cual, hay belly fit, de 1,0, 1,0,8, 1, no, 1,14 me parece que es, 1,0,8 y 1,1, 1,1 quiere decir, que mides lo mismo en el pecho que en la barriga, vale, que ahora, ahora mismo es mi caso, que oye, tampoco, que tampoco, yo no me considero gordo, pero no soy vosotros, estoy en un 20%, en un 20% de grasa corporal, y tú estarás en un 7, o en un 8, por ahí, entonces claro, lógicamente, lo que te valga a ti bien, a mí no me va a valer bien, pero por lo menos tenemos el belly fit, es decir, oye, mírete contorno de pecho, mírete contorno de barriga, y si tienes esa necesidad, te lo fabricamos, te fabricamos el maillot, con el belly fit, que te corresponde, ¿te puedes creer que a lo mejor solo hay un 2% de belly fit distinto al estándar? Ya, es que luego también es difícil, cuando, lo que tú has dicho, las tendencias, también si todo el mundo ahora va más fit, claro, ¿cuánta gente sigue pensando que quiere un maillot un poco más ancho? Pues igual no tantos, ¿y cuántas de esa gente que piensa eso, va a personalizarse un maillot? Es que eso es otra, claro, que ya vas reduciendo cada vez el nicho, el nicho, el nicho, y al final dices, claro, es que... A ver, yo sé que, y esto lo habla con mucha gente, nuestro usuario tipo, realmente es el americano, o sea, en su día estábamos adelantados al tiempo, y ahora lo que estamos es fuera de bolos, porque tendríamos que estar en Palo Alto, o Wisconsin, porque realmente tenemos más que ver con el mundo americano, en ese sentido, que es mucho más de do it yourself, es de déjame en paz, yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como, a nivel feed, también es un usuario mucho más tranquilo, le gusta más el friquismo de ponerse la perrita, pues me acuerdo hace un par de años, a un americano, se puso la perrita aquí, la foto de su perrita, eso es muy americano, pero claro, eso no lo tiene ese en paz normal, o sea, no, oiga, en paz normal es verde, esto es lo que hay, y yo quiero mi perrita, entonces, es verdad que el usuario español, es distinto también a Centro Europa, Centro Europa se parece un poco más en ese sentido, más al mundo anglosajón, más americano, pero es verdad que como no hacemos marketing, pues estamos un poco vendidos en ese crecimiento, y es una de las cosas, el mercado alemán tendría que ser un mercado muy potente para nosotros, y existe, pero... es que yo, cuando estabas hablando, hemos estado hablando de todo esto, para mí, es una marca que encaja también mucho en el mundo, ese, centroeuropeo, porque yo ahora que he estado en la mayor que a 312, te das cuenta que eso que tú dices de superfit, de no sé qué, no sé cuánto, es un 10%, o sea, el resto son gente que va a hacer la mayor que a 312, que incluso los que hacen la corta, son gente que, que bueno, pues son mucho más normales en ese sentido, un estado de forma también más bajo, con mayots y culots muy variopintos, o sea, que para nada son estos colores lisos, ni colores en crema, ni flúor, ni nada por el estilo, son auténticas movidas ahí en los mayots, y creo que ahí habría mucho mercado, a ver, eso te digo, por ejemplo, y es una autocrítica que yo me hago muchas veces, pero también un poco por no tener esa capacidad de marketing, de tener presupuesto para marketing, porque nosotros tendríamos que ir a Roth, por ejemplo, a la Ironman de Roth, o ir a las ferias a la ISPO, y exponer, y tener gente allí vendiendo, comerciales, que no tenemos comerciales, por lo mismo, por margen, porque realmente nuestro problema, a ver, es nuestra virtud, pero es nuestro problema, como fabricamos unitario, fabricamos muy caro, entonces, o hacemos como surpas, es decir, oye, pues pon el precio que corresponde, y tienes un margen decente, y entonces el mayor vale 425 euros, y si alguien lo quiere, pues que lo compre, o si no, estamos intentando siempre ahí, con un margen muy limitado. Bueno, es decir que no tan caro, obviamente, para, o sea, la gente, a veces yo, por lo que he visto, cuando he trabajado, o sea, cuando están mis grupos de ciclismo, y hemos querido pedir, cosas, claro, la gente se al final tira por un govig, porque el mayor no sé cuánto costará el govig, pero que sean 60, 50, 60 euros el mayor, o lo que sea, cuando pides muchos, ¿no? y sin embargo dices, a ver, caro, bueno, tampoco creo que seáis tan caros, quiero decir que, vosotros tenéis, creo que son, no, nuestro precio de mercado, nuestro precio está más o menos en el mercado, pero, pero nuestra, nuestra producción es muy cara, o sea, lo que no tenemos es margen, ese es nuestro problema, vale, entonces, te digo, porque en sí, digo, el mayor no me parece caro, o sea, creo que, o sea, tenéis tres, el Basics, el escalador y el Aero, creo que se llama, ¿no? Creo que es 80, 85, 87, creo recordar, o ya, ni recuerdo mis precios, o sea, que por cierto, los precios, esto que lo sepa la gente, antes los precios, porque yo como soy muy cartesiano, y muy, el escandallo dice que son 87,26, me acuerdo, me acuerdo de eso, que yo decía, no puede ser, me dijo, no, no, o 88, pero no 87,26, sí, que entraba, veían los céntimos ahí, que digo, pero, era un poco raro, sí, sí, pero bueno, bueno, pues, a ver, yo creo que llevamos ya un ratillo, yo creo que llevamos una hora y cinco, así, y yo creo que hemos un poco, o sea, contigo he de decir que daría para tres podcasts más, y me encanta, cuando quieras, cuando quieras, de verdad, y la gente que nos esté escuchando, pues eso, voy a dejar la página web, en todos los formatos, tanto en podcast, como en vídeo, para que, bueno, para que también puedan echarle un vistazo a la web, que no se aturuyen al principio, si ven muchas opciones, que vayan ahí poco a poco. Y una cosa importante, y eso a todo el mundo le decimos, lo normal es aturullarse, mandarnos un correo, llamarnos, yo prefiero que nos manden un correo, porque los correos vamos contestando, y además es más, es más sosegado, porque entiendes bien su problemática, porque luego en el teléfono hay muchas veces que es más complicado, que nos digan, mira, yo lo que quiero es esto, resuélveme la vida, le contestamos y le resolvemos la situación. Además dejaré enlace a uno de los últimos mayos que he diseñado, que está por ahí, me falta perfilarlo un poco, pero que será un poco el de esta temporada, ahora que tengo mucha carga, será cuando lo pida, pero bueno, no tengo prisa. Tres meses, para ti tres meses. Tres meses. Y nada, José Manuel, oye, un placer tenerte aquí, me ha encantado la charla, o sea, de verdad, de las mejores, porque me encanta tu punto de vista, aunque haya muchas cosas que no comparto, pero me encanta. Mucha gente me dice que soy un hater, yo no sé si soy hater o no, pero bueno, es lo que es. Si hubieses pillado Twitter con ganas, ojo, que igual serías un poco hater. Puede ser, puede ser. Así que nada, lo dicho, un placer tenerte por aquí, y nada, vamos hablando para próximamente. Un abrazo. Fenomenal. Hasta luego. Un lugar para ti. Hasta luego. Hasta luego.